Soy Max, y soy el perro más afortunado de Nueva York. Gracias a ella. Vamos, Max, tengo que irme. Te veo en la noche. Adiós, Gidget. Adiós, man. Hasta luego, Chloe. ¡Hey, buen día, Max! Hola, chicos. ¿Tienes planes para hoy? Grandes planes. Voy a esperar aquí sentado a que Katie vuelva. Ay, la extraño demasiado. ¡Regresó Katie! Hola, Maximiliano. Tengo una gran noticia. Max, él es Duke. Él va a ser tu hermano. Chloe, Chloe. Tengo un grave problema. Katie trajo a un psicópata de la perrera. Me quitó mi cama. Duermo en el suelo. Como un perro. Duke arruina nuestras vidas. ¡Las arruina! ¡Es una emergente! Ay, cosita preciosa. ¡Hey, Max! ¡Vame a ir! ¿Max? ¿Qué está pasando? No te metas. ¡Oh, rayos! ¿Qué te pasó? ¡Corre! ¡Esperen! ¡Ayuda! ¡Ayúdate! ¿Escuchaste eso? ¡Mariposa! 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 Max, tenemos que traerlo a casa. Katie va a estar muy preocupada. Estábamos muy bien. Creo que soy culpable. Sí, yo también. Creo que eres culpable. Los vamos a sacar de aquí, pero a partir de ahora trabajan para mí. ¡Tengo la ventaja! Ignoren lo que acaba de suceder, ¿ok? ¡Corre, Max! Esta es mi ciudad. Encontraré a su amigo. Tomaremos la ruta secreta. Ok, la ruta secreta era morir. ¡Vamos! Encontraremos el camino a casa. Somos descendientes del gran lobo. ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Sí! Tenemos un gran instinto. Hola, ¿cómo estás? Que nos guiará a casa. ¿No es para el otro lado? ¡En serio! La vida secreta de tus mascotas. Pórtate bien, Leonor. ¡Bounce! ¡Suscríbete al canal!